Sí, tenemos una misión ahora. Tenemos que jugar, estar muy concentrados en este partido. Es un partido difícil, sí, pero no es imposible. Podemos hacer un gran juego y jugar la Champions. Esta es nuestra cabeza, sí. Tenemos que pensar siempre en un resultado muy positivo. Tenemos que jugar al máximo. Este es un partido, pienso que ahora, en este momento, es el más importante del momento. Tenemos que jugar todo, tenemos que estar muy concentrados porque es un partido muy especial. Es difícil porque Mónaco juega muy bien. Ahora en su casa es difícil, pero no es imposible. Tenemos que jugar muy bien. El míster está hablando con nosotros para que hacemos una partida muy tranquila, mucho concentrada. En nuestra cabeza es lo más importante, la concentración. Para nosotros es la cosa más importante, la concentración en todo el partido. Sí, es muy cansado porque juega después de dos días o de otro partido, pero tienes que superar este. Este es un partido muy importante y colocar todo el corazón porque es un partido muy especial y tenemos que ganar. Gracias. 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 Gracias.